Síntesis Noticias presenta un resumen informativo de los hechos más relevantes ocurridos en la semana, con lo más importante del acontecer regional, nacional e internacional. La cultura de reggaetón invadió Rosarito, el quinto municipio de Baja California, ante el aumento de contagios de COVID-19, más de 20.000 durante el fin de semana en México y el gobernador de Baja California con el tema muy cercano del corazón, como él mismo lo mencionó. Tengo muy, muy cerquita de mi corazón ese tema y me cuesta mucho trabajo autorizar ese tipo de eventos, pero también sé yo que está de por medio la subsistencia. Si me mueren de COVID, pues se me mueren. El segundo fin de semana de Baja Beach Fest, que trajo música y reggaetón, no fue tan exitoso como el primero. Sin embargo, los empresarios de la zona dicen que este evento fue un alivio a la economía. La economía económica, sí estamos como un 15%, un poquito más abajo que el fin de semana pasado, que fue un récord en la historia de Rosarito, pero sí estamos muy, muy bien, aún así. Y sigue llegando ese fin de semana personas que nunca habían venido a Rosarito, no lo conocían. Tenemos gente de Washington, de Virginia, de Vancouver, de diferentes lugares que no sabían. Los turistas provenientes de ciudades de Estados Unidos invadieron las calles de Rosarito, unos hasta con música integrada, otros pagaron hasta 30 dólares por un peinado en plena calle por el flow. No se pierde jamás. Otros tantos invadieron las taquerías para recordar el sabor de la nostalgia mexicana. Otros decidieron tomar el sol mientras se sentían en territorio seguro por haberse vacunado en Estados Unidos. Ya se abrieron más fuentes de trabajo. Trata uno de recuperar lo que pues no dejamos perder mucho tiempo. La cultura del reggaetón es tan fuerte que ya conquistó a Rosarito, Baja California. Desde el trabajo trata uno de, ahora sí, de recuperar lo que pues no dejamos de perder. El festival ha llegado a su fin en medio de la polémica por su realización. En el 2020 en Baja California se llevó a cabo la primera reasignación de género en una persona en un acta de nacimiento y se hizo a través de un amparo. De entonces a la fecha, el Registro Civil del Estado ha atendido a más de un centenar de solicitantes de reactificación de género en actas de nacimiento. Paloma Alegria Murrieta, directora del Registro Civil de Baja California, mencionó que al asumir el cargo, se dieron la tarea de buscar en la ley el procedimiento que se debía seguir para la reasignación de género y se dieron cuenta de que ya estaba completado. A partir de entonces ya no fue necesario que los solicitantes se ampararan para concretar el proceso. La ley orgánica está en el 70, en el 72, ahí menciona que cuando podría variarse el nombre. Y de ahí estamos variando un nombre, una circunstancia accidental o esencial. Para la persona que se identifica con un género diferente al que nació, es esencial. Es esencial presentarse con el nombre que a él le quiere, ¿no? A lo mejor en su registro de nacimiento era Gerardo, pero hoy se refiere a ser María y su derecho libre de desarrollo de la personalidad. La funcionaria estatal explicó que no hay requisitos especiales para solicitar la reasignación de género, pero aclaró que adicionalmente no se puede cambiar los apellidos, solamente el nombre. Para concluir, dijo que los interesados solo tienen que acudir al registro civil y llenar una solicitud, como cualquier otro cambio de nombre, y presentar los documentos que acrediten que ahora es una persona de otro género. La persona nomás acude al registro civil, tiene una solicitud como todas. Por ahí llegaban algunas dependencias, instituciones, agrupaciones de la comunidad LGTBI y nos decían, pues oye, hazme un formato diferente, oye, dámelo gratuito. No tenemos por qué hacer la diferencia, estamos hablando de que todos somos iguales en la calidad de nuestros seres humanos, entonces por eso nos vamos a la tarea de, vas a llenar la misma solicitud, vas a acompañar los mismos documentos que acompañarías para decirme que tu nombre está mal. Cuando se decretó la emergencia sanitaria por COVID-19, algunos establecimientos y personas particulares buscaron la forma de hacer negocio, ofreciendo pruebas de COVID-19, incluso a domicilio, muchas de las cuales no tenían la autorización de Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. El titular de la COEPRIS en Baja California, Marco Aurelio Gámez, informó que desde entonces a la fecha, personal de la dependencia ha decomisado más de 7 mil pruebas de COVID-19, que se ofrecían al público y que no estaban autorizadas para su venta, ya sea porque no ingresaron a territorio nacional de manera legal, o porque la marca no había sido evaluada por la dependencia. Hemos retirado del mercado muchas que no sabíamos de la procedencia, desconocíamos de la procedencia de ellas, las marcas también y que no están autorizadas. Ya se ha controlado ese tema, pero seguimos nosotros también exhortando a la ciudadanía que no se deje poner pruebas de una empresa que no esté certificada por COEPRIS. Hubo más de 14, 15 empresas que también en sus casas llevaban a cabo este tipo de pruebas y retiramos del mercado más de 5 o 7 mil muestras. La recomendación de la autoridad sanitaria a la población que se va a aplicar o que va a comprar una prueba de COVID-19 es primeramente verificar que el establecimiento y las pruebas estén autorizadas por la COEPRIS. También es importante informarse si el laboratorio y la persona que aplicará la prueba está capacitada para hacerlo y que cuente con permiso de COEPRIS. Revisar primero que la muestra sea autorizada por COEPRIS, sea de las autoridades y que la persona que la voy a poner sea un médico, enfermero o sea alguien especializado que también tengan el permiso de COEPRIS. Y también hay tipo de muestras, hay PCR que es muy delicado, eso debe ser un laboratorio y el resultado te lo debe dar un químico o un médico. En el caso de las pruebas de antígenos, esas sí deben de ser muestras que si bien las puedes comprar y te las puedes hacer, pero estén certificadas por cuenta. Plaza Conquistador En el corazón de Tijuana Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755 Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador Contrata Easy 50 y te damos Easy 100 ¡Sí! Con Easy tienes el doble de velocidad Además puedes tener llamadas ilimitadas a más de 90 países y con Easy TV Smart todo lo que te gusta ver También puedes contratar Easy Móvil con llegas ilimitados ¡Cámbiate ya! Con Easy tienes todo y más Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más Visita Hacienda Santa Verónica ¡Suscríbete! 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 se puede pasar y pues ahora regresar aquí se me hace algo que pues espero con muchas ansias y que pues ahora sí una nueva etapa porque yo soy de nuevo ingreso por su parte padres de familia se unieron a la jornada y reconocieron la importancia de hablar con los jóvenes en casa para que en las escuelas reproduzcan los protocolos sanitarios ya que algunos de los alumnos se saludaron con un abrazo por lo que llamaron la atención y les pidieron acatar las medidas para evitar contagios de COVID-19 preocupa número uno que al final de cuentas los jóvenes no hacen caso pues se están abrazando no siguen las reglas porque al final de cuentas los papás confían en nosotros pero nosotros no podemos controlar al 100% digo ya vistas ahorita que todos se abrazan y les dicen y se enojan ¿no? pero pues hay que tratar de entender y hacerlos entender que se deben de cuidar porque lo principal es en casa y lo que aplicas aquí adentro los alumnos permanecieron en plantel poco menos de cuatro horas al finalizar cada turno personal de plantel escolar desinfectó los salones y áreas comunes de los homicidios que se registran en Baja California al menos del 70 al 80% de estos son víctimas desconocidos así lo confirmó el fiscal general del estado Juan Guillermo Ruiz Hernández el fiscal general detalló que son muchos los homicidios que suceden en el estado y la mayoría de las veces no existe liga de investigación debido a que no se logra identificar a las víctimas por lo que acuden a los colectivos de búsqueda los cuales agilizan la identificación de los cuerpos cabe recordar que en el municipio de Tijuana ha sido clasificada como una de las ciudades más violentas del país en las que se cometen un promedio de ocho homicidios dolosos al día de los cuales en su mayoría son desconocidos que tenemos muchos homicidios pero también el 75% o el 80% de los homicidios son desconocidos no tenemos una liga de investigación porque no sabemos quiénes son nadie los identifica no hay forma a veces de poder nosotros tener alguna denuncia alguna relación algún indicio de la persona entonces a través de los colectivos tratamos cursos constantemente estamos mostrando fotografías tatuajes a ver si logran identificar a alguna de las víctimas de homicidio que son muchos los que tenemos sin identificar realmente ese trabajo pues es otro trabajo que tienen que lograr creo que son demasiadas las víctimas que llegan y son desconocidas para todos estas semanas inmunizan contra COVID-19 a dos personas menores de 18 años en Baja California con la vacuna de Pfizer así lo confirmó la Secretaría de Salud de la entidad y se aclaró que esto fue posible gracias a un amparo directo promovido por familiares de las adolescentes el Secretario de Salud Alonso Oscar Pérez Rico detalló que para hacer esto posible se acató una orden judicial para preservar la vida de las menores y porque se tenía la disponibilidad de la vacuna se aplicaron las primeras dosis a las dos adolescentes por su parte el titular de la dependencia dio a conocer que de llegar a aprobarse la vacunación en los menores de 18 años en Baja California por el momento no sería posible ya que no hay más dosis de Pfizer en el territorio Baja California los menores de 18 años fueron vacunados en el territorio Baja California casi estoy seguro que no te puedo decir dónde viven pero sí son Baja California y sí fue por precisamente una orden judicial que se presentó a la Secretaría de Salud y se acató la orden esta acción podría insistir a que envíen cargamento y vacunen en la brevedad a los menores de edad no la verdad que no tenemos un plan nacional de vacunación los lineamientos para los menores de 18 años de 12 a 17 años están a punto de salir en relación a las fechas es igual que como el resto de los ciudadanos de México cuando se dijeron plenamente cuándo iban a estar las fechas de cuándo se iban a vacunar los mayores de 60 años de 50 a 59 de 40 a 49 va a salir seguramente en los siguientes días cómo se va a vacunar a los menores de 17 años de 12 a 17 años un saludo y ¡Suscríbete al canal! La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. ¡Gracias! ¡Gracias! El Banco de Sangre de Hospital General de Tijuana necesita donadores altruistas, ya que derivado de la actual pandemia, muchas de las personas que acudían a apoyar se retiraron. De enero a la fecha, se han atendido en las instalaciones un total de 4,907 donadores, de los cuales 3,299 fueron familiares y solamente 54 altruistas, por lo que las personas del banco hacen el llamado a la ciudadanía para apoyar con las donaciones sanguíneas, ya que a pesar de que hay reserva que les permiten seguir laburando, no es el ideal solicitado para bancos de sangre regionales. Estamos ahora sí que trabajando en el límite, con poca afluencia de personas que se toquen ahora sí que su corazón. Vamos a ver por el otro. Ahorita es un momento donde debemos de ser solidarios. Las enfermedades no se están atendiendo del todo aquí en el hospital, que todavía sigue siendo la mayor. Es un hospital, ahora sí que le llaman mixto. Se están atendiendo solamente las urgencias. La doctora Angélica González, médico adscrita al banco de sangre, señaló que quienes más necesitan el apoyo con transfusiones sanguíneas son los pacientes oncológicos, seguidos por las urgencias médicas y cirugías programadas. Destacó que en el caso del banco de sangre del Hospital General, son en su mayoría donadores familiares, por lo que exhorta a la población a ver por los demás. Hoy por mí, mañana por ti, y nadie está a salvo de una situación de emergencia. Obviamente, el primer hospital a donde llegan es acá, siempre aquí al General, y ya de aquí se derivan a los demás hospitales, si es que son asegurados o si tienen una aseguranza particular, ya se mandan. Pero donde se atiende la real emergencia es aquí. Entonces, requiere de tener todo el tipo de grupos de las unidades que se encuentran. Personal del Hospital General hace el llamado a la población de sumarse a la causa. Todos los interesados deben de tener entre 18 y 65 años, contar con un estilo de vida saludable, y acudir a la valoración médica de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Es conciencia, es aprender de la cultura de donación, que en realidad es algo que dicen muchos, yo los he escuchado que dicen, no, yo cuando, yo voy a poner mi licencia que soy donador de órganos, yo sí soy altruista, pues sí, o sea, ya no los vas a ocupar. Pero ahorita, en vida, o sea, tolerar ese piquetito, saber que lo que donas, pues el mismo día lo vas a recuperar tomando líquidos. Y lo que viene siendo la valoración previa que te hacen, no te van a permitir donar, si no calificas a tal grado de tu valoración de hematocrito y hemoglobina, pues se te cuida, o sea, la norma, cuídalo. En 15 días se trasladarán los restos humanos que se encuentran en el Servicio Médico Forense de Tijuana, ubicado en el Boulevard Fundadores, a lo que serán sus nuevas instalaciones. Así lo dio a conocer Alejandro Fragoso, presidente de Tribunal Superior de Justicia de Paja California. En una reunión con el Colegio de Abogados, también señaló que el edificio actual de Semefo no será clausurado y que se utilizará como oficinas administrativas. El traslado de los restos humanos se realizará a través de trailer con refrigeración, pero no se dio a conocer en qué punto de la periferia de la ciudad estarán las nuevas instalaciones. Por su parte, el presidente de la Asociación Civil, La Cacho Comunidad, Juan Carlos Pavón, dijo que este cambio había sido anunciado por el gobierno de Estado desde el 2019 y que se había venido prolongando. Mientras tanto, aseguró que con la sobresaturación de cuerpos en el lugar, cada día son más insoportables los olores alrededor de Semefo. Lo que sé es que sí se van a remover. La manifestación del presidente es que en 15 días se mueven los cuerpos que están ahorita en el Servicio Médico Forense se trasladan a otro espacio que ellos saben exactamente dónde se va a asignar y tal vez quedarían como oficinas centrales del Servicio Médico, lo que es el espacio que está en Boulevard Fundadores. El hecho que hayamos recibido de viva voz la posibilidad de que se remueva ya un espacio con un término de 15 días, los cuerpos que son los que están ocasionando el problema de los aromas fuertes, pestilentes de cuerpos en descomposición para nosotros como comunidad, como vecinos, es un inicio muy importante de que se remueva este espacio. Esteban Capella Ibarra, abogado de las víctimas del camionazo registrado en Popotla, informó que dos empleados de Coco Beach Club que perdieron extremidades y familiares de dos personas fallecidas no han llegado a un acuerdo de indemnización. Manifestó que ahora solicitarán se le reconozca sus derechos laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, debido que a través de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social no hubo una conciliación. El defensor dijo que también busca que el Seguro Social se haga cargo del pago de sus prestaciones, ya que hasta el momento no han recibido sus salarios, solo incapacidades médicas que no cubren con sus necesidades. Yo creo que la empresa está tratando, en el caso de las personas que sucedieron pérdidas de extremidades, pues tratando a lo mejor de visualizar el panorama en términos de que sea el Seguro Social quien se haga cargo del pago de esas prestaciones. Hasta el momento, las personas que han sufrido estas pérdidas no han recibido un pago de lo que tendría que ver con un salario que tendrían derecho a, precisamente porque la empresa no les quiso recibir las hojas que tienen que ver con el riesgo de trabajo. Entonces, ahorita básicamente sí han tenido ellos, ya se les han otorgado incapacidades por parte del Seguro Social, sin embargo, no han podido mis dos clientes accesar precisamente los recursos que deberían estar otorgando el Seguro Social de forma normal ante una eventualidad como esta. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado Contrata Easy 50 y te damos Easy 100. ¡Sí, con Easy tienes el doble de velocidad! Además, puedes tener llamadas ilimitadas a más de 90 países y con Easy TV Smart todo lo que te gusta ver. También puedes contratar Easy Móvil con llegas ilimitados. ¡Cámbiate ya! Con Easy tienes todo y más. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctenos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Hoy, la vacuna contra el COVID-19 nos da esperanza para seguir adelante, retomar el curso de nuestra vida. Hola, yo soy Jimena Herrera y ya me vacuné porque quiero seguir compartiendo momentos con mi familia. Te invito a que tú también te vacunes. Entra a quelavacunanosuna.org y conoce más del tema. Hashtag quelavacunanosuna. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. 28 bancos de bienestar serán puestos en funcionamiento antes de que acabe el año en Baja California y más de 2.000 en todo el país. En el estado atenderán a más de 400.000 personas que reciben apoyos económicos por parte de la federación. Así lo informó Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de la entidad. Tenemos dos, uno en la mesa de detalle y el chaparral que ya están terminados. Está uno en construcción en el maquilorio Rojas sobre el giro Francisco Villa y se construirán otros más en terrazas, en Los Pinos y otros dos enterrados por definir. En el caso de Senada, como lo ven ustedes, ahí ya está en Camalú, en Senada mismo, en Punta Coronel, en Porverida, en Sausal y tenemos todavía otros cuatro bancos por definir. En Mexicali están dos en cuarteles militares, en Guadalupe, Victoria, en Santa Isabel, en Oviedo, Bote y en el giro Nuevo León y tenemos otros tres por definir. Y en Tecate ya tenemos uno construido en Descanso. En Rosarito estamos construyendo uno en el fraccionamiento real de Rosarito y en San Quintín ya tenemos en González, Bocanegra y otro que se está construyendo en la altura Lomas de Santa. La instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que se finalice su construcción, se equipe con sistema bancario y que se instalen los cajeros automáticos para que conforme estén terminados se pongan en funcionamiento, esto con miras a un recorrido que el primer mandatario pretende realizar en cada uno de los bancos que se instalen en todo el territorio nacional. Se va a hacer una gira por las más de 2.000 sucursales del Banco del Bienestar y quiere que alrededor de esos eventos en donde se va a visitar estos bancos se congreguen a las personas que están en los distintos programas de desarrollo que maneja el gobierno federal, así como los servicios de la nación que dan servicio a ese número de personas. La idea que tiene el presidente es dotarlos de internet que pueda compartirse con el resto de la población alrededor y de otro tipo de servicios que permitan que el Banco del Bienestar sea el centro de las políticas públicas en materia social que tenga el gobierno. Su construcción se detuvo debido a la pandemia, pero ya fue reactivada. La finalidad de este banco es que la ciudad deje de utilizar otros bancos intermediarios que les cobran comisión por recibir sus apoyos, además de ofrecer tasas muy por debajo a la de otros bancos para que cualquier persona lo pueda utilizar.